Si eres de los que llevan al niño a rastras al colegio, o simplemente estás aburrido de perder el tiempo buscando aparcamiento en ciudad, la solución a tus problemas se resume en dos palabras, patinete eléctrico. En realidad el patinete lleva siendo un éxito entre los niños desde hace décadas, pero no hace tanto que a alguien se le ocurrió añadirle un pequeño motor eléctrico. El resultado, la misma diversión, con el mínimo esfuerzo. Si andas buscando un patinete eléctrico en relación calidad-precio en este video puedes que lo encuentres, no quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores patinetes eléctricos calidad-precio de este 2023, esto es el real top. Número 1, Secotec Bongo Serie Z+. El Bongo Serie ZI es hoy en día el modelo de patinete eléctrico que ocupa la vanguardia porque posee la potencia de un todoterreno y a la vez un aspecto muy atractivo para ser usado por la ciudad. La experiencia de manejo será absolutamente asombrosa y como no va a ser así si cuenta con un motor de una potencia máxima de 1000 watts, que hace que cualquier cuesta sea pan comido con él. Con este patinete se puede alcanzar una velocidad de 25 km por hora en un uso prolongado y como posee un sistema de frenado avanzado, con su doble disco de freno trasero y delantero, responderá ante cualquier dificultad que se produzca durante la conducción. La sensación de conducción será magnífica y muy prolongada gracias a su autonomía que te permitirá recorrer 50 km en el modelo off-road y 55 km en su versión on-road. Tiene ruedas de 10.5 pulgadas, lisas en el modelo on-road y con tacos en el off-road, y suspensión dinámica de doble brazo con tecnología SX, que hace que este patinete sea muy estable para conducir por diferentes tipos de terreno. Enlaces de compra en la descripción o en un comentario fijado. Número 2, SmartGiro K2. SmartGiro K2 es un patinete eléctrico plegable y muy potente, con una base grande para los pies, y que es uno de los más cómodos de conducir. Disponible en tres colores, rojo, terra, gris, titán, y verde, parmi. Tiene un potente motor brushless de 800 watts con transmisión directa, sin empleo de cadenas ni correas, mayor aceleración, sin mantenimiento y además evita averías. Sus ruedas neumáticas de 10 pulgadas, con cámara, resistentes y estables te permitirán ir por cualquier tipo de terreno. Doble suspensión delantera y trasera por amortiguador. Siguiendo la línea tecnológica de los nuevos modelos, este patinete también posee tres velocidades, que serán impulsadas gracias a su potente motor. Las grandes ruedas de 10 pulgadas te darán equilibrio y amortiguación a tu viaje. El patinete eléctrico SmartGiro no solo es súper resistente, sino que se ha consolidado como uno de los más veloces del mercado y de los más sencillos en cuanto a conducción. Su diseño ligero y plegable lo vuelve un amigo de los espacios pequeños, y si te toca llevarlo en metro o subir escaleras con él, no tendrás que esforzarte demasiado. Elementos que le otorgan facilidad de manejo y confort de viaje. Aunque el patinete cuente con plegabilidad total, pesa 20 kilogramos, así que tenlo en cuenta. Número 3, Bongo Serie S y Max. Los tres modos de conducción son un atino, pero si lo llevas con calma y lo usas para trasladarte dentro de la ciudad la batería te puede durar un par de días, lo que quiere decir que no tendrás que cargarla a diario. Si bien el modo Sport te permite alcanzar la máxima potencia del patinete, ten en cuenta que en pendientes esto puede ser contraproducente ya que al superarla podrías bajar los niveles de batería muy rápido. Te aconsejamos uses este modo de conducción cuando realmente llegues tarde a los sitios. Eso sí, su punto más fuerte es la seguridad extrema que proporciona, pues combina frenos de disco, con frenos eléctricos y uno manual y la respuesta de estos al accionar el freno es de segundos. Así que no te preocupes que este triple sistema de frenado te permitirá parar justo cuando lo necesites. El diseño es compacto y ligero haciéndolo fácil de llevar si debes subirlo por escaleras o ascensores, incluso puedes plegarlo para subir a un bus y tu ruta combina varios medios de transporte. Número 4, Mi Electric Scooter 3. A primera vista, parece un patinete robusto, compacto, y muy potente. Gracias a su motor de 600 watts podrás alcanzar hasta una velocidad de 25 kilómetros por hora de fábrica está limitado para poder ser conducido por ciudad. Lo más destacable de este patinete es su gran combo, ruedas de 8.5 pulgadas inflables y sistema regenerativo mejorado y sistema de frenos mejorado, en un peso tan solo de 13.2 kilogramos. Su autonomía real es de 30 kilómetros, más que suficiente para pasar uno o dos días de desplazamientos diarios. En cuanto a su seguridad, destacamos su avanzado sistema de frenado y su faro potente que te alumbrará en cualquier situación complicada. También es importante resaltar sus tres modos de conducción, que te harán la vida mucho más fácil y sobre todo óptima según el tipo de terreno y tus necesidades de cada trayecto. Este gran patinete posee un buen sistema de plegado, mejorado en esta versión, que hace que podamos plegar completamente el scooter eléctrico en menos de 5 segundos. La pantalla que tiene este Xiaomi, es muy intuitiva, y marca todos los valores necesarios del patinete, velocidad, autonomía restante, modo de conducción, etc. Es una de las más intuitivas del mercado sin duda. Número 5, Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. El patinete Xiaomi Mi M365 Pro 2 es un scooter sólido, de calidad y con buenos materiales. Su peso de 14-2 kilogramos, sin ser el más ligero de su categoría, lo hace muy cómodo para transportar. En este sentido, el Xiaomi Pro 2 replica el diseño y materiales del anterior, añadiendo una pantalla LED más completa y una batería de 45 kilómetros, autonomía más que suficiente. El nuevo patinete eléctrico de Xiaomi supera por mucho a los modelos anteriores, pues es bastante más ligero que los otros y es un modelo plegable. Por lo que podrás llevarlo o guardarlo donde quieras sin que ocupe mucho espacio. El diseño del patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter Pro 2 es mucho más cómodo gracias a que su plataforma de 50 milímetros da más espacio para que podamos mover los pies, sobre todo cuando recorremos largas distancias. Su manillar está pensado para usuarios de alta estatura, pues los anteriores a veces quedaban bastante cortos para personas altas. Con 990 milímetros el manillar será muy fácil de usar por personas de diferentes alturas. Los modos de conducción tan populares este año también están presentes en el modelo nuevo de Xiaomi, que presenta 3. Para empezar tendríamos el modo eco, ideal para largos recorridos pues permite ahorrar batería e ir a buena velocidad a tu destino. Al presionar dos veces seguidas el botón de encendido podrás pasar al siguiente modo de conducción un poco más potente, y al apretarle nuevamente dos veces el botón pasarás al modo deportivo que no supera los 25 kilómetros por hora. Este modelo es garantía de seguridad pues su sistema de frenado de disco y ABS tiene una velocidad de reacción de tan solo 3 segundos. Es decir, podrás pasar de su velocidad máxima de 25 kilómetros a 0 kilómetros en 3 segundos. Posee además un frenado, regenerativo, poniendo el motor en reversa cuando ligeramente tocamos la palanca de freno. Como ves otro diseño pensado en la movilidad confortable, muy presente en los modelos de este año. Chicos esto ha sido todo por hoy, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo y tampoco olvides darme mi manito arriba si te ha gustado, nos vemos en la próxima.